muchos recordarán este momento los que no deben saber que esta fue la última batalla importante de Yamcha el lobo solitario quien a pesar de confiarse al último segundo dio todo para ser vencedor durante la mayoría de ocasiones su mente y cuerpo unieron fuerzas en todo sitio haciendo de él un guerrero con valor merecedor de su apodo hasta en lugares alejados de su zona de confort esto indirectamente nos hacía notarlo pues su identidad era clara pero eso tuvo que cambiar Yamcha fue sustituyendo ese valor por esa angustia al riesgo que puede ser el próximo combate en otras palabras todo lo que forró Yamcha está siendo fundido por el miedo y naturalmente llegó el día que lo demostró con este vídeo busco que aprecies el cambio un guerrero realista que se fue quedando en el pasado dejando momentos como el que te voy a contar una prueba palpable de que el Yamcha estaba cambiando y no nos dábamos cuenta así que relájense acomódense pero no se duerman porque hoy serán testigos del ocaso la derrota que arrebató el valor de las manos que más lo necesitaban Coyiro presenta la caída de Yamcha el lobo solitario Isla Membo capital del sur los guerreros sectas se reencuentran luego de un año de entrenamiento muchos siguen igual otros mejoraron y algunos empeoraron pero todos están listos para el reto que deben enfrentar hace un año un chico llamado trunks advirtió que la capital del sur dos sujetos conocidos como androides iniciarán una masacre sin precedentes desde ese lugar hasta los confines de la tierra esos guerreros son más que fuertes poseen la capacidad de copiar técnicas de guerreros más conocidos en el planeta tierra además de tener información de los mismos incluyendo al protagonista del vídeo de hoy el lobo solitario hablando de él se encuentra en las montañas frente a la isla Membo que son pertenecientes a la capital del sur junto a su rival Ten Shin Han y sobre todo junto a su ex novia Bulma quien ya tiene un hijo al llegar los guerreros faltantes uno de ellos Gohan pregunta a Yamcha si es su hijo suponiendo que siguen juntos Gohan se equivoca este es el hijo de un Saiyajin muy conocido es el hijo del príncipe Saiyajin Vegeta el asombro entretiene a la mayoría de guerreros disponiéndose a relajarse un momento y esperar a trunks no este el otro total aún queda tiempo y no hay por qué preocuparse aunque esto no es muy cierto para Ten Shin Han y Piccolo el último al ver que el hijo de Bulma está solo con su madre pregunta por Vegeta ella le contesta que no sabe ya que no lo ve muy seguido Goku le dice que no se preocupe él sabe que debe ir y confía en su llegado mientras tanto Ten Shin Han les avisa que falta media hora para que los androides lleguen al sitio esto de acuerdo a la información que trunks les dijo a todos por cierto este joven misterioso aún no ha llegado en ese instante Yajirobe llega para entregar unas semillas de ermitaño a los guerreros y se marcha porque literalmente él no está loco todos actúan tranquilos sus preocupaciones se van disipando mientras el tiempo se agota como todo está bien Yamcha con la misma mentalidad de años atrás dice que ese tal trunks sólo es un mentiroso algo que parece lógico pero tiene dos cosas que ponen a prueba lo que dice uno Ten Shin Han el cual tiene un presentimiento extraño desde hace un rato y segundo algo vital trunks al viajar el pasado alteró la línea del tiempo para ir a avisarles sobre lo ocurrido en la capital del sur haciendo un cambio en la historia cosa de la que ellos se enteraron a partir de aquí una aeronave conocida descendiendo a toda velocidad mientras un pasajero aún se encuentra en el transporte en el inmediatamente lo identifica es la nave de Yajirobe que si no está muerto debe ser rescatado ahora pícoro mira a lo lejos y a duras penas logra ver a los causantes los sujetos levitando se encuentran alrededor de la explosión y descienden a la isla membo sitio que sin saberlo estaría por presenciar una pesadilla que suelen hacer estos guerreros esta no es la primera vez que pasa algo así pero las excepciones existen incluso en los mejores guerreros goku pregunta si alguien vio sus caras señores tenemos problemas la diferencia entre todo lo que goku pasó y esto es simple el ki todos los que combatió tienen ya sea mucho o poco de esta medida pero hoy no es así ninguno de los dos androides poseen ki a pesar de ser peligrosos es hora de hacer algo goku demuestra su faceta de líder uniendo al equipo en una misión salvar todas las personas que puedan gohan va en busca de yajirobe mientras yamcha se dio cuenta que no vino para jugar resultó ser cierto todo lo que ese chico dijo no fue una simple mentira solo es un hecho a punto de ser una pesadilla nadie sabe cómo resolver el caso sin dañar la ciudad pero si somos sinceros sólo goku y vegeta son una verdadera amenaza para los enemigos el resto hará lo que pueda cada uno supo en algún momento cómo salir de situaciones como ésta todos a excepción de uno así como troncer a un rival fácil para los androides yamcha sufre la misma situación a pesar del cambio en la línea temporal sigue siendo inútil para mantener el orden lo mejor que podía pasar era que todo fuese una mentira tal como él dijo antes solo queda intentarlo y no dejar lugar al miedo así que con esto dicho comienza el peor día en la vida de yamcha aún tiene confianza está rodeado de personas los habitantes de una ciudad que aparenta tranquilidad yamcha parece estar calificado para esta labor tan solo es hacer dos cosas todo se basa en el trabajo en equipo quien encuentra estos dos debe avisar al resto con todos los medios permitidos siempre y cuando pueda es algo que debemos recalcar recordemos que a pesar de ser los defensores del planeta la mayoría tienen el nivel de pelea bajo pero entre todos él es el más propenso a morir algo no muy nuevo para él recuerden el primer metraje es sin ninguna duda la muerte más frustrante de la franquicia analiza a yamcha desde este punto y verás la diferencia todos los fallecidos tuvieron algo que aportaron antes de su partida pero nunca él un ser humano talentoso que antes de esa pelea dio todo su tiempo y esfuerzo para un momento que lo destruyó física y mentalmente hoy es la segunda oportunidad para que ese legendario compañero logre convertir ese esfuerzo en un paso a la victoria atento pues verás lo que lamentablemente ocurrió yamcha sin temor a lo peor busca ansioso los sitios que le corresponden mientras los dos androides hacen una aparición silenciosa para empeorar las cosas en todo eso la ciudad aún no se ha dado cuenta del peligro a excepción de dos habitantes que asustados preguntan a las personas equivocadas acerca de la nave que vieron caer sus dudas fueron aclaradas pero de mala manera y estos dos continúan su misión aterrorizar a la ciudad y hacerse notar por los guerreros zeta específicamente este otro señor que no tiene nada que ver con ellos se encuentra en su auto y sin poder pasar gracias al androide que como si nada hizo lo que le dio la gana a ese carro y a ese ciudadano para la fortuna de los guerreros zeta una chica vio el crimen y gritó para la desgracia de yamcha él se encuentra cerca de lo sucedido es hora de la verdad y yamcha lo sabe yamcha se dirige sigilosamente y se percata de que hay tres muertos dos frente a él y uno a mano derecha sólo hay un par de sobrevivientes que les informan si vieron a los sujetos que hicieron esto pero han desaparecido ahora yamcha viendo esto se entorpece de manera ridícula en vez de avisar como habían acordado antes se queda inmóvil esto le deja vulnerable frente a los androides que por cierto lo están mirando uno de ellos lo reconoce en su base de datos se trata de yamcha mientras otro lo convence para absorber su energía y cuando ya les sea inútil yamcha no sabe qué hacer mientras dos sujetos están detrás de él yamcha está perdido ni su sentido común lo ayuda para entender que estos dos no son muy normales y ya cuando ve el símbolo tan recordado de la patrulla roja es muy tarde el miedo no lo deja ni gritar bien inmediatamente absorben su energía aunque yamcha muestra oposición nada de lo que hace basta incluso su pérdida de aquí no es detectada por sus amigos hoy está más solo que nunca un camionero que iba por esa calle intenta esquivar esta escena tan humillante pero muere de todas formas y sólo la explosión ayudó al resto de guerrero zeta a detectar dónde se encuentra el lobo solitario un guerrero legendario que buscaba ayudar a sus amigos al igual que los viejos tiempos esos tiempos evidentemente pasar ahora él está en problemas así como muchos otros habitantes están siendo asesinados los androides preparan esta ciudad para volverla un infierno mientras absorbe la energía de yamcha esté aún lucha por su vida aún está despierto a pesar de la pérdida de energía pero todo cambia de color todo el fuego se detiene en la mente de yamcha para dar inicio a otro capítulo donde él tampoco será útil ni siquiera terminaron de absorber su energía algo mínimo para ellos pero lo era todo para él era la oportunidad de no cometer el mismo error hoy no pudo ser esperamos que algún día eso cambie algún día esta es señoras y señores la caída de yamcha el lobo solitario desde república dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.